La oposición venezolana tiene su candidato único para las elecciones presidenciales. En Mundo González Urrutia, un ex diplomático de 74 años, reemprasara oficialmente a María Corina Machado, inhabilitada por la justicia venezolana, luego de que quien ella esperaba que la reemprasara, Corina Lloris, fue bloqueada por el Consejo Nacional Electoral. La lideresa de la oposición cerebró el trámite. Hemos dado otro gran paso hacia nuestra libertad y el regreso de nuestros hijos a casa. Ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, En Mundo González Urrutia. Para que la candidatura de En Mundo González Urrutia lograra el consenso de todos los partidos de la oposición, Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia y candidato opositor a Hugo Chávez en 2006, se retiró de la carrera presidencial. La Plataforma Unitaria también saludó la decisión de Rosales. Queremos hacer un reconocimiento al gobernador Manuel Rosales, un hombre que cumple con sus palabras y que luego de oír la exposición de todos los miembros de la Plataforma, decidió declinar su candidatura para sumarse a la candidatura de Mundo González Urrutia. Las elecciones presidenciales tendrán lugar el 28 de julio, unos comicios sin mucho suspenso, debido a que el Consejo Nacional Electoral, como la mayoría de las instituciones, están controladas por el oficialismo. La decisión del organismo de bloquear a María Corina Machado le valió a Caracas la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos. ¡Gracias!